Con Carla Lara Que video tan lindo Carla Antes del puente A mi me gusta mucho Esa es una producción de Perco Perco Producciones De mi hermana Y la dirección de ese video la hizo Carlos del Valle Que es un guatemalteco Muy bueno De veras que es una extraordinaria producción Y el actor es mi hijo Mucho mejor Tiene un especial Significado este video Y aquí no anda acompañando Ella anda correteando Ella anda feliz Acompañando a su mamá En vez de estar durmiendo ¿Verdad? También no te está acompañando Excelente Quiero decirles Que esta noche también Vamos a dar para brindarles Un saludo especial A Gloria, a José y a Eric Creadores de una página web Muy importante Aquí en Honduras Te gusta Honduras Punto com Ahí podemos informarnos Y ver la vida De todos nuestros artistas hondureños ¿Verdad? Todos sus últimos videos En fin, las últimas noticias Y ahí nos damos cuenta De todo lo que está pasando Te gusta Honduras Un saludo muy especial para ellos Y gracias también por el apoyo Que le brindan a este programa Que pues cada domingo Tomen lo mejor ¿Verdad? Y lo colocan un poquito ahí Para que lo estén viendo Todos nuestros grandes amigos Que tenemos en el programa ¿No? Así que un saludo para todos ellos Carla, vamos a dejarte nuevamente Con otra canción Muy especial Cuéntanos sobre Se llama Adiós Bueno ¿Qué quito de esa canción? Adiós es una señora Ah Así Ajá Ajá Es una canción que habla de una mujer Que Que un día le dice al marido ¿Sabes qué? Que hay que quedarte viendo fútbol Porque yo Te dejo el sillón Le dice Te dejo la tele Te dejo la ropa sucia Te dejo Va, te dejo la foto de tu mamita Y yo Me voy ¿Verdad? Y es un poco para reflexionar Sobre el tema De cómo los hombres Nos han venido viendo Y como ya no queremos Que nos vean así Cuando no Cuando no hacen la tarea Como debe ser Adiós Ajá Yo creo que esa es una de las cosas Que hay que Que hay Que hay que aprender Así es La vida no es telenovela mexicana ¿Verdad? Y uno puede Uno puede también Si Si no Si no Las relaciones no caminan Uno puede no haberse casado Para toda la vida Y eso no significa Que la vida se acabó Hay que seguir Hay que seguir Hay una canción Que canto yo De la Guadalupe Urbina Que dice Que cuando Cuando no Cuando algún pájaro Dice Se va del nido No hay más remedio Que cantar solita Así que Adiós Pero ahorita no vas a cantar solita Está viendo todo Honduras Te dejamos entonces con esta canción Ahí tienes el micrófono Adelante Con ustedes Carla Lara Adelante Adelante Gracias.